hola amigos muy buenas tardes buenas tardes para todos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estamos aquí miren ya terminamos el día gracias a dios a ver si de que todo bien algo mojado sí pero ahí sí de que ahí estamos normal porque si no no se bañan ustedes el que le querían que dejar renco teo le dio con la guitarra excelente buen trabajo teo le estabas doblando las patas y no se quiso estar quieto fue a molestar otra vez ah no hijo chepe ostro que va a estar guitarraza en la cabeza ahí sí se quedó quieto porque fue más duro vaya es cierto vaya a ver si de que está bien quien más salta aquí pues kevin kevin está jugando en el lodo va también puede decir de qué hay una pequeña sorpresa ahí para alguien de todo sí papá ajá thank you si se cae me aviso yo me tiro thank you de pres aunque sea 23 o 24 me tiro todavía thank you adiós padre santo otra vez ya 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 marqués significa que significa muchas gracias y el dijo muchas gracias a todos ya están dando las gracias y no le han dado nada no no eso de que sea para uno no sea para uno yo estoy contento aunque sea para más si es cierto vaya entonces vamos feliz como la lumbre ah si por eso antes de que se pudieran estoy dando las gracias y una vez por vernos siempre así es vaya entonces que venga la kevin pues y la norma una vez porque también mandaron a decir algo algo ahí norma y kevin vengan únanse venganse porque o sea esa persona mandó decir una cosa también así a ellos nomás a ellos todos no no nosotros nos estemos contentos cuando alguien pues si las sorpresas aparte o sea que son varias varias cosas entonces para la norma para norma y kevin son unas palabras de aliento no sé si los queremos norma bien va palabras de vaya para seguir adelante y kevin y el billete y y y y y y y Hay un plus que todo lo vea Ya viste Eli Bueno, entonces ahí sí que los chicos, pero por qué tan contentos pues Porque tan contentos Porque le van a decir dos palabras a Norma y me siento feliz Entonces Norma y Kevin le mandaron a decir algo Una llamada de atención a ustedes dos porque no están haciendo nada bueno Más vos Kevin la nueva también no es que nos mandaron a hacer un reto de que entonces va de ultima a la palabra porque también mandaron algunas palabras de aliento y aparte pues una sorpresita para alguien de todo el grupo entonces cuenten a tres y el primero va a ser el el ganador de la ayuda y después pues vamos a decir las palabras que me mandaron porque aquí me escribieron unos par de palabras para esos dos entonces no sé que van a opinar acerca de eso entonces nosotros contamos a tres y un solo de Cristina y usted dice el nombre de un cuentazo mira pues aquí ya estamos en tres ya ¿está bien? ¿está bien? déjame pues, cuenten pues a la cuenta de uno, dos y tres bendición, gracias yo dije que son a las hermanas ¿está bien? sí vaya, pase adelante con su... con su mamita con su futura hija el hermanito el hermanito grande también no, hay que hacer el padre vaya, pasar pues, pasar hermano jajaja vaya entonces de parte de quien viene esto? este viene de parte de María de México ajá Ana María le voy a entregar a Norma ajá 1 2 3 50 30 3 3 3 73 3 3 muchas gracias a Ana María por ese regalo que le dio a mi hija le agradezco bastante con todo mi corazón Dios me la bendiga y... también gracias por la confianza que me lo mandó para entregarse para ella también muy gracia mandalo a que le vas a decir a ella es una hermana hermana sí pues no sé qué vas a decir a ella por este gran regalo ese es el regalo de cumpleaños o no? sí es el regalo de cumpleaños ah vaya está bien felicidades feliz cumpleaños y la fiesta sigue toda semana vais a días le entramos a Guate vámonos jajaja ya no va a decir nada el hermanito está feliz mira yo jajaja 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 vaya que le vas a decir ahí Norma primeramente darle gracias a Dios verdad y a la hermana que presenta este hermoso detalle verdad ya que ella también me dice mamá es cristiana también y le doy ánimo de así como ella tal vez se lo dio a mi mamá verdad y que siga más adelante en las cosas de Dios verdad es lindo andar en las cosas de Dios y escuchar su hermosa palabra la que se predica en la iglesia y le agradezco bastante por este hermoso detalle que lo ha mandado a mi mamá porque ella me va a entregar a mi verdad le agradezco con todo el corazón y Dios lo va a bendecir a ella grandemente y que lo ayude con su trabajo que lo guarde donde quiera que vaya muchas gracias de todo corazón bueno ahí si de que muy agradecido pues ah si agradecido con nuestra amiga María muchas gracias por mandar el detalle a Norma y gracias a Dios el cumpleaños sigue de Norma si sigue estamos celebrando todo pues ya que alguien del grupo reciba algo pues nosotros nos sentimos contentos felices ahí si que felicidades y gracias a las personas también por confiar en la en nuestro personal pues todo en eso con Marvin así muchísimas gracias a todos que Dios te lo pago bueno entonces muchísimas gracias verdad la amiga María por hacerle este lindo detalle a mi hermana la verdad que Dios lo multiplique al triple y bendiciones para su familia es cierto muy agradecido muy agradecido muy agradecido con con María con 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 María ahí si que Dios me lo bendiga gracias por darle el detalle a mi hermana y que me la siga bendiendo y saludos así que muchas gracias y un saludo para todos si si está bien ahí está ahí estamos así que no porque bonito regalo imagínense quién iba a pensar de que iba a ser hasta lo grande imagínense hubo varios regalos entonces así de que muy agradecí chica la vulva entonces nos vamos a despedir pues muchas gracias ahí ustedes pensaron que era la palabra de aliento de verdad o ya lo sospecharon ya desde un principio muchas gracias por todo adiós por acá